Hola, mi nombre es Tomás Terizod y voy a recitar para el ciclo de poesía leyendo poesía en casa de Ana María Mayor algunos poemas inéditos del libro Lo que late Hoy, cada tanto, cada siempre, cada eternidad pasajera vuelvo a tocar la tierra, a ser el sol que siembra vida sobre lo verde Hoy, entre tanto, entre siempre, entre lo amado y el amor repliego las líneas de los horizontes para que los límites sin luz que en un suspiro exhala lo que late lo que queda en la última gota del sur del surco Rompe, inspira, reina sobre los movedizos desopercula los sueños que lento vierten dulzura danza los vientos, alimento del vuelo maduro la esperanza concreta Polen, alma vegetal divina antena del eterno sol Polen guía de primavera Polen danza de la alegría Polen grano de sabiduría Hebra filosofal tigre de los mediodías Oscilación que modula en las fragancias lo prístino de lo prístino Polen danzar los azares Rebelión del bajo cielo al dictamen del ciclo eterno ¿Papá, mamá, el abuelo, la nona, el lunes, el martes, el jueves, el miércoles, el sábado o el dominó que no se termina? Cuando de la caja salen piezos y con números y la precipitada mente se encoge dentes ¿Quién te dijo? No descanses No sé, no sé Quisiera ser gatito en la próxima vida, por favor Si se puede, si amés Y en la fase del renacimiento egipcio Que de mi reonroneo se ausculten todas las decisiones políticas Si no, puedo ser menos exigente Alcanza con un río, vertiente, una seca, una canilla abierta Tres horas diarias de mimos y veintiuno de sueño Y así, setenta veces siete Pato divergentes Que arroje la primer piedra al agua el que tenga todos los patos en fila En mi cuento los patos son divergentes Hacen muecas satíricas entre juncos Abrazan al patito en feo Todos se embarran y duermen la siesta en las hojas de los lotos La mamá pato baila Por la estela que dibuja se teje el cosmicómico caos Y los patos convergen en el vaivén sin piedras de este río interminable Gracias